Hackean a la Playstation Network, así como lo escucha usted. Sony informó que los datos personales de 77 millones de usuarios, esto en línea de su consola, podrían haber sido filtrados. También alertó que se puso en riesgo información de tarjetas de crédito. Sony informó que los datos personales de 77 millones de usuarios en línea de su consola Playstation podrían haber sido filtrados, y pidió a su clientela tomar medidas de seguridad, en el peor caso de fuga de información de la corporación. Los datos personales incluyen nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, cumpleaños, contraseñas de Playstation Network y nombres de usuario, así como las manijas de usuario en línea. Sony publicó una actualización de su blog, alertando a sus millones de clientes sobre la posibilidad de que también se haya filtrado información de tarjetas de crédito de sus usuarios, que compran o alquilan contenidos a través de la red. La empresa confirmó que tuvo conocimiento de la violación de seguridad de este servicio desde el 19 de abril, lo que la llevó a inhabilitar su servidor por Internet inmediatamente. Sin embargo, no hizo público el robo hasta este martes, horas después de que presentó su primer tablet PC en Japón. Sony abrió un foro para resolver dudas al respecto con los usuarios, pero que de momento solo está disponible en inglés. Hasta el momento, para los usuarios mexicanos, Sony México no ha emitido ningún comentario al respecto. Sin embargo, algunos expertos ya dieron a conocer algunas recomendaciones.